Y hay de aquellos que tienen hijos y no les enseñan a trabajar, eh Hoy nos vinimos a Morelo para seguir chambeando en la obra Pero apúrate, chachá, rápido, que se nos acabó la gasolina Ay, vale que no Ya tenía harta, espero que se hambre Ay, mi chambeador Vámonos Los llevé a su mero hábitat Son reales Son originales No más porque viste Que teníamos placas de guerrero, ¿verdad? Bueno, mi changuito, por ahí andamos Girando barrio En el zoológico ¿Para dónde iremos, primo? Pues vamos a comprar comida para los animales En este zoológico Por 45 pesos te dan un platito Que por cierto sabe feita ¡Bambi! ¿Eres tú? Sí, claro que sí Me puse celoso porque la jirafa luego, luego Reconoció a Flores Sienta Como la conoce allá en Madagascar Pero bueno, me puse celoso Porque pues dice ¡Mamanchi! Yo soy motomoto Háblale en el idioma de la selva, papi ¡Muyo de la selva! Va a hablar en su ¡Ah! Allá está, Aina Bueno, por 2,000 pesos 4 adultos y 4 personas Para que vivan esta experiencia De darle de comer a los animalitos Está chingona Bueno, no los aburro Los dejo con el videíto Que lo disfruten Y ahorita los guachos Vete a la vez ¡Ya, quítatelo! ¡Morre en mi vida, papi! Es que ambos Sus hijos cuando no se quieren ir a dormir Papi ven agárralo tontito Pancho Te ignoró Qué hermosos changuitos Ya estoy de regreso Fui a visitar al topo Y bueno, estamos de regreso Vimos un camello, vimos un perro Un perro Ah, vi bombi, perdón Pensé que era bombi En fin, búfalos Eso que es un chichivo No vayan a dar a su vidrio Los leones El espantatiburones Perdón, ese Es tigao que les da su cuartazo Tiene su lengüita de afuera Salud Ay, 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 esta que quería sus papitas Wow, qué hermoso jaguar Y qué hermoso Está cuinchando Espérate Oh, no manches El corte de flor Ay, sigue cuinchando Ah, ya Después de la cuinchadera El bajón Una hiena Los pajaritos Qué bonito, eh Wow, eso ya lo he visto Ah Las noches de florecita Bueno Bueno, qué te puedo decir ¿Verdad, mami? ¿Por qué estás aquí escuchándome? Ay, ay, ay Ya me dolía la espalda Pero todo lo que hay que hacer Por las crías ¿Verdad? El recuerdo es maravilloso Con mi hija Con este grande Y me diga Papá, te odio Me largo de la casa Los cachitos En fin Seguimos y seguimos En el zoológico Ya estamos por terminar Fue un día agradable Fue una experiencia única No conocíamos nosotros Pues ese lugar Fuimos a comer A un maravilloso lugar Que se llama La Antigua Que hay muchísima historia Más adelante les contaremos Ya para regresar Le dimos por Taxco Es la primera vez Que conocimos Taxco Cuando éramos novios Con Flor Siempre soñábamos Vivir a Taxco Y pues prácticamente Hacer el chiquitillo ahí Pero pues ya no lo hicimos Lo hicimos por otro lado ¿Verdad, mami? ¿Te acuerdas? Sí En la barranca No es cierto Vayan a Taxco Está hermoso Y pues si me ven en Taxco Invíteme a algo Ya voy Se lo ven el culo